A ver, bueno, yo soy Jennifer, soy coordinadora del colectivo Esencia Ro. Nosotros estamos organizando este evento ya por dos años, gracias al apoyo también de la CTB, a quien nos estamos muy agradecidos por incluirnos, por tomarnos en cuenta dentro de sus programas de apoyo aquí en el Ecuador. Este es un evento para la prevención del embarazo juvenil, para la prevención de los embarazos no planificados, para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Es un evento que hemos buscado, se enfrasque en la identidad roquera, que los roqueros tengan su espacio, que se sientan incluidos, que puedan acceder libremente a la información, con nuestra identidad, con nuestra familia, con donde somos. Tenemos el apoyo de la gente, tenemos música, tenemos información, y sobre todo agradezco todo bien la participación de ustedes. Lo estamos organizando para que los roqueros, como digo, tengan su propia plaza y puedan acceder a esa información que en otras campañas que se han realizado no han podido acceder por no sentirse identificados. Es por eso que estamos haciéndolo y esperamos que el mensaje llegue siempre cada vez más. Estamos creciendo cada año. Esperamos en un próximo mucha más asistencia.